Buenos días, mi nombre es Marta Cortés, soy maestra de la Escuela Normal María Montessori desde hace ya varios años. En este momento me encuentro en básica primaria y pues quiero como ubicar algunos elementos que tienen que ver con el enfoque pedagógico de la Escuela Normal. Clarifico que nosotros no tenemos un modelo como tal, sino un enfoque. Significa que también hemos traído conceptos de diferentes lugares y miradas y que hemos puesto en diálogo esos conceptos para construir unas maneras de intervenir y de estar en el aula. Entonces uno de los conceptos tiene que ver con entender que en nuestra finalidad y en nuestro propósito hay unos procesos del pensar o unos tres procesos que son claves, que es el conocer, el pensar y el aprender y que ellos nos están problematizando todo el tiempo lo que es el aprendizaje, pero también la enseñanza en el aula. Esos tres procesos nos permiten preguntarnos por la problematización de la enseñanza a nosotros como maestros. Dentro de esa idea de la problematización aparece la idea del conocer y entonces el conocer en la escuela está muy vinculado a pensar el conocimiento como acontecimiento, es decir, a pensarlo más como problema. Y desde allí entonces, ¿cómo ubicamos la construcción de estos problemas? Que no es lo mismo que trabajar en un enfoque pedagógico, en un modelo pedagógico de enseñanza por problemas, sino que aquí lo que se piensa es, cada maestro desde su lugar de campo disciplinar que tenga, de campo del conocimiento que tenga, pensará un acontecimiento para trabajar con los niños, las niñas o los jóvenes y este acontecimiento le tendrá que permitir ir problematizando, haciéndole preguntas a ese acontecimiento. Me explico. Si yo soy maestro de historia o de ciencias, muy seguramente trabajaré un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial o como la dictadura en Chile. Esas son situaciones hasta allí. Pero eso los voy a volver acontecimientos. ¿Cómo los convierto en acontecimientos? A través de la construcción de preguntas a esa situación que hacen que los jóvenes, los niños y las niñas se devuelvan a indagar qué ideas había en el momento, qué movilizó las situaciones, qué era lo que entraba en conflicto en esas situaciones, lo vuelvo un problema y desde allí, desde esas preguntas, empiezo a ubicar los conceptos que requieren construir los niños, niñas y jóvenes para lograr dar cuenta y razón de esa situación. Es decir, para volver el acontecimiento. Si logro eso, la estoy volviendo el acontecimiento. Si no, sigue siendo una situación. Y entonces, allí los conceptos también tienen un papel fuerte y fundamental porque no son contenidos ni son temas. Yo tengo que ayudarle al niño o a la niña a construir el concepto acorde a lo que me esté preguntando. Y acorde a ello, entonces, la lectura, la escritura, el uso de ese mismo concepto en otros momentos para dar cuenta de otras situaciones, será lo que me permita a mí mirar si él de verdad va a ir construyendo o no el concepto. Recuerden que hay un texto en el área de pedagogía que hablaba de los conceptos y la construcción de conceptos. Pero si no es desde allí, Vygotsky habla de ello y, bueno, hay otros autores que le hablan de cómo se construyen los conceptos. Esto que hemos venido como conversando aquí rápidamente nos invita a pensar y es, si yo estoy parada en la idea de acontecimiento para el aprendizaje, cuál sería la manera de evaluar esto y a través de qué. Y no solo el a través, porque yo puedo decir a través de la lectura, a través de la escritura, pero bueno. Y entonces, ¿cuáles serían también mis elementos o los formatos o las acciones? Ojo a eso, las acciones que me van a permitir dar cuenta y razón de cómo construyo el concepto los niños, las niñas y los jóvenes. Es la invitación a pensarnos la evaluación desde los conceptos, no tanto desde los contenidos y los temas. Gracias.